Ey, no hay noven palabras que la acción, no hay tanto bla 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 Se comporta un DJ, peligro Ahora me toca ¿Dónde está lo que fuma Maribaldas? Mano arriba a los que fuma, ¿viene? Juan, Tony Están bien arrebataditos y bien borrachos, yo lo sé, se le ve en la cara La pregunta de los 60 mil chavitos ¿Dónde está lo que fuma Jimmy? Y venga están las mujeres que fuma creepy El grupo así va a terminar en un momento Ahora ya no lo oyen de esto Ya he visto la Ya he visto la Maquiavélico 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 Está bailando en su nota Chequea como se agota, agota, agota Empureca la encuradura Pura soltura en esa cintura y sube la tempera Esa está bailando en su nota Chequea como se agota, agota, agota El Maquiavélico Empureca la encuradura Pura soltura en esa cintura y sube la tempera dura Pesa hasta el volo está en la vida Súpera ese día hasta que ve Plotar y va que en esa norma Pésate piche donde te vea y se luce pa' que Tu al mundo la vea y aunque tú Queda rico o va a ver pelea Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta la cabeza Pésate piche donde te vea Y se luce pa' que Tu al mundo la vea Y aunque tú Queda rico o va a ver pelea Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta la cabeza Alto lo da y suda, suda Alto va a quedar No le importa nada Se dio un shot de colmea que la hizo estallar Se dio un shot de tequila Se dio un shot de tequila Que fue la muyquila Juntos a sus amigas Y un par de margaritas Echando, vacilando De las mangueritas Que se agota Esa te piche donde te vea Y se luce pa' que Tu al mundo la vea Y aunque tú Queda rico o va a ver pelea Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta la cabeza Póngaleza Te piche donde te vea Y se luce pa' que Tu al mundo la vea Y aunque tú Queda rico o va a ver pelea Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta la cabeza Está escuchando Mackie Renz Don Omar Tengo quien los mejores Ella es la mía Ella es la de ella Sentella presión Dale otra botella Se nota que se faja Gotas de sudor le bajas Ventajas Tengo lo que a ella relaja Dale chiquitita Desde ahora que me voy ahorita Pégate, pégate para sentir tu piel suavecita Ahí na' más Maqui, dale a la sillita Ahí na' más Voy a hacerle la sillita Y alborota Y suda, suda A todas que va No le importa na' La mante muchacha quiere que el agua haya lante Y que a mí nacido en la tierra de gigante Otra nota Pero yo nunca engancho loco a otro coñac Tequila, margarita y malante Y sabe la no dice nota Chequea como se agota, agota, agota Es pura calentura dura Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura Y sabe la no dice nota Chequea como se agota, agota, agota Es pura calentura dura Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura Esa talborota en la diga super encendida Pa' que ven por los talibas que no corre por la mía Con esa nota Esa te pinche donde te vea y se lo sepa que Todo el mundo la vea y aunque tú Queda rico O va a ver pelea Cuando ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Si se lo se me cae Que no para el bailoteo Que no para el salogueo Que no para el bellaqueo Que no para el salogueo Que no para el bailoteo Que no para el salogueo Que está con todo sonando Nueva sangre, nuevo flow, nueva visión Que cambia el juego No tiene que esperar tu trompeta No sabe Te gusta el bellaqueo, te gusta el bellaqueo Te gusta el bellaqueo, te gusta el bellaqueo Te gusta el bellaqueo, te gusta el bellaqueo Se sigue aguantando la liga El mixtape Como yo sé hacerle papi Cantando la liga El mixtapeo I'm not my partner, me he tirado El mixtapeo Barbosa, Barbosa Oye, no te coge, papi Pégala, diabona, con el muro, con el muro, con el muro Con el muro, con el muro, con el muro, con el muro Con el muro, con el muro, con el muro, con el muro Pégala, diabona, pégala, diabona Oh! Hey! Con el muro, con el muro, con el muro Con el muro, con el muro, con el muro Si tú quieres que te partan, mami ¡Hasta abajo, hasta abajo! Pa' pegarme más La competencia no es temible Pa' que una gata disponible Sonando increíble Pa' que no llegue el combustible Pide mi calidad y yo te limpio Así que gaza la que está buscando un roce Que le cumplo cuantas y veinte voces Después de un siete calentón Y pa' la pista va el hinchazón Vamos a comernos sin medir reputación Pa' que no llegue el hinchazón 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 Papa, pide mi nước ¡Ey! 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 ¡Ey!